Música Muy buen viernes y estamos ya casi a punto de terminar este tiempo de Pascua porque se acerca Pentecostés y el Evangelio de hoy está tomado en San Juan en el capítulo 21 versículo 1 luego del versículo 15 al 19 Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos después de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? Él le respondió sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta a mis corderos Le volvió a decir por segunda vez Simón hijo de Juan ¿me amas? Él le respondió sí señor sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta a mis ovejas Le preguntó por tercera vez Simón de Juan ¿me quieres? Pedro se puso triste de ver que por tercera vez le preguntaba si lo quería y le dijo Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta a mis ovejas Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos Y otro te atará y te llevará donde no quieras De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios Y después de hablar así le dijo sígueme Palabra del Señor Este texto tan conmovedor de estas preguntas de Jesús a Pedro Son las preguntas también para nuestra vida Tú me amas tú me quieres tú en el fondo nos está diciendo el Señor qué lugar ocupo en tu corazón Cuando a Pedro le preguntó estas tres veces Dice San Agustín que lo hizo para curar aquellas tres negaciones que Pedro había hecho En aquella noche antes que cantara el gallo lo que había anunciado Jesús En esa noche de la pasión donde Pedro lo había anoyado y había llorado amargamente Cuando dice que Jesús le pregunta por tercera vez si lo ama Dice San Agustín lo hizo para justamente curar en Pedro Esas heridas que había provocado Que había provocado su cobardía Que había provocado el haber negado a Jesús Y cómo Jesús al preguntarle lo va sanando Para que le exprese su amor Porque Pedro era un hombre bueno Un hombre que había seguido a Jesús Lo había conocido en el lago de Genesaret Lo había seguido desde allí Se había vuelto pescador de hombre Y Jesús le había encomendado el cuidado de toda la iglesia Y se lo vuelve a confiar con esto Cuida de mis ovejas, cuida de mi rebaño Porque el Señor siempre vuelve a confiar en nosotros Estas preguntas de Jesús a Pedro Son también para nuestra vida Me amas, me amas más que esto, me quieres Como diciéndonos el Señor Sé que a lo mejor te equivocas Pero lo que me importa es tu deseo interior Tú quieres estar conmigo porque yo quiero estar contigo Y nos invita nuevamente a seguirlo Creo que es tan hermoso escuchar esto Porque aquí es donde descubrimos que a pesar de nuestra fragilidad De nuestra debilidad El Señor nos sigue amando Nos sigue invitando Y nos sigue conduciendo Que hoy día nos dejemos apacentar por Él Que le respondamos como le dijo Pedro Señor, Tú lo sabes todo Tú sabes de mi vida Tú sabes que me anhelo más grande Es amarte con todo el corazón A veces me cuesta Se me hace difícil Pero Señor, lo quiero Lo quiero Y escucharemos de Jesús nuevamente Cada uno, sígueme Sígueme Que hoy día esta sea la palabra que resuene en nuestro corazón Y confiemos siempre en este gran amor de Jesús Que está lleno de misericordia y de compasión Que tengan un feliz viernes Que tengan un feliz viernes